En esta carrera había muchísima gente, muchísima gente que nos trabamos y hoy ha sido, creo que la vez que más gente he visto en el Fondo, en el Julio César, era realmente impresionante. Le hemos pasado a Álvaro gracias a este auto que me entregó el equipo Saba Competición, así que, bueno, hemos sacado un lindo facilitador. Felicitaciones Juan, felicitaciones Matías Mercadal, viene el trofeo para ustedes. Así es, así es Mariano. ¿Qué es esto? Como lo prometido de deuda, lo que hablamos el otro día, en este sencillo pero no menos emotivo acto, que es la entrega de los guantes míos. ¡Cusate en esta carrera, muchas gracias Juan! ¡Cusate con el pie derecho! ¡Entregamos el trofeo correspondiente!